Día a día aprendiendo a hacer, miro hacia atrás, todo el camino hecho. Lo que pudo ser y lo que es ver, mi oportunidad de comenzar de nuevo. Y lo demás, frayamente no me importa. ¿Qué fui todo ese tiempo? No sé, que el sueño se le habré cumplido un sueño. Y intentando la felicidad, aprueba y error, la vida es un momento. Y lo demás, frayamente no me importa. Te miro fijo en el sol verís, no quiero un día lejos de ti, mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, atravesando cada ocasión, mi chance soy. Tantas cosas que habré hecho bien, tantas que hice mal y que ni a mí me enteró. Cuando te despedís y decís y ves, que estuviese ahí, conmigo todo el tiempo. Y lo demás, frayamente no me importa. Te miro fijo en el sol verís, no quiero un día lejos de ti, mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Te miro fijo en el sol verís, no quiero un día lejos de ti, mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance soy. Te miro fijo en el sol verís, no quiero un día lejos de ti, mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance soy. Te miro fijo en el sol verís, no quiero un día lejos de ti, mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Miro sus ojos y me veo ahí,َّaralas el sol verís, no quiero un día lejos de ti. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. ¡Aplausos! 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 Todo eso que sentía en esa calle que te di Ahora no tienes sentido, fue más suerte para mí Y al empezar en tu mirada ya no puedo sobre mí Si quieres por esmantarte, solo te quiero decir Si aún te quedo algo de amor dentro de tu corazón No me olvides a los ojos que no me puedo sobre mí ¡Vivíse! ¡Aquí, amor! Hacé lo por mi vivir Hacé lo por mi 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!